de la mañana 8.41 minutos, en la línea telefónica tenemos al senador de Valverde, Manuel Guichardo que conforme al boletín número 11 de la Junta Central Electoral, 100% de los colegios computados pues encabeza los cómputos, tiene 904 votos a favor en el cómputo Guichardo, buenos días Muy buenos días, muy buenos días a los hermanos del sol de la mañana Lo primero es el incidente este de Laguna Salada que hemos visto el video un tanto sorprendido, que fue lo que pasó ahí Guichardo? Si realmente lo único que sale es el video, no sale el antecedente que provoca la situación del video. ¿Qué es lo que lo provoca? Ocurre que en los tres municipios, Mao, Esperanza y Laguna Salada, en ninguno de los dos municipios más grandes, con mayor cantidad de mesas, se presentaron inconvenientes y yo nunca me presenté al municipio de Mao y al municipio de Esperanza, donde se registra la mayor cantidad de mesas y la mayor población de votantes. Sin embargo, en Laguna Salada con solo 35 mesitas se presentaron graves inconvenientes que hicieron que yo me apersonara a ese recinto electoral a pedirle que por qué se había hecho el reconteo de los votos de seis mesas en ese momento y a solicitarle en el día anterior a ellos que por qué el candidato del PRM tenía siete horas pernotando dentro del local teniendo un delegado a quien podía pedirle informaciones. Espérate, espérate, el el delegado pero espérate, el candidato Eddie estaba en el local de la Junta de la Junta El día antes del incidente Ok Siete horas Esa fue mi primer visita a esa Junta Sí Y fui a solicitarle que por Dios que yo no lo había visitado a ellos y que eso daba un mal mensaje a la sociedad cuando un candidato estaba sentado en la Junta durante siete horas durante ese día y que yo le pedía a ellos que le solicitaran al candidato que él podía ir a pedir información a su delegado pero que pernotar en la Junta por siete horas mandaba un mal mensaje sobre la imagen de ellos los miembros de la Junta y que yo yo creía en ellos y que estaba confiado Pero eso no es lo que se ve en la confrontación suya con él, senador No, es que es la confrontación en la parte final Ok Si me escucha la parte mía Sí, sí, adelante, adelante Entonces, resulta eso pasó el primer día que yo visité la Junta y no hubo ningún incidente Al otro día a partir a las cinco de la tarde a las cuatro de la tarde me llama mi delegado y me dice Manuel, revisaron las seis mesas y en las seis mesas modificaron dos actas una en la cual tú sacaste 120 votos en el PAL y donde el PRM aparece con cero votos pero esta acta del domingo del día de las elecciones aparece firmada por el presidente secretario y los delegados de la mesa y la Junta administrativamente cogió los 120 votos del PAL y se lo pone al PRM es un acto sin precedente y me desmonta 120 votos luego hace algo peor y catastrófico asume un acta y le cambia los números a esa acta te la voy a mandar te la voy a mandar por whatsapp ¿cómo que le mande el número? explícate una pregunta no, no, no espérate que explique esto y que nos mande también esa prueba sí yo lo ahorco la verdad ahora mismo te la voy a mandar por whatsapp entonces cogen el PLD sacan de un voto y el PRM ningún voto y cogieron y le cambiaron los números a esa acta en el boletín le cambiaron los números entonces le pusieron 95 votos al PLD le pusieron como 145 votos al PRM al PUN que tenía 6 votos le pusieron 45 votos cuando yo me presento allá porque veo que me hicieron un desmonte de los votos yo llego a la junta eso de las 6 de la tarde cuando yo llegué allá le digo al delegado mío dame el favor César se llama César dame una copia de la modificación que ellos hicieron para compararla con el acto original dice no ellos no me la han dado y como que no te han dado de algo que ellos modificaron nosotros como candidatos tenemos derecho a tener esa cosa y anda ve dame el favor dile que te la entregue ellos le dijeron a César de manera directa nosotros no vamos a entregar nada ya nosotros terminamos el día de hoy si quiere espérense a mañana ahí es cuando yo me levanto del asiento y le digo no ustedes me entregan mi copia y mi acta hoy es un derecho adquirido que yo tengo por la ley me entregan nosotros no vamos a entregar nada porque ellos tienen ellos tienen su afiliación política y lo digo claramente son de tendencia pero me necesitan todos los tres jueces y entonces ahí llega el letracado porque el hombre me sube la voz y me dice nosotros vamos a entregar nada con una prepotencia extraordinaria yo realmente con cinco días de trasnoche con movilizaciones y huelgas por el candidato del PRM que se ha pasado de la raya nosotros realmente y le pido excusa al país le pido excusa al electorado eso es importante eso es importante y en el día de ayer eso está bien en el día de ayer lo hice tengo un video que se lo voy a mandar también en que se lo hice a ellos le pedí excusa a los jueces de la junta tú tienes un video pidiendo excusa eso está muy bien en presencia de ellos oye tenía que traer ese video también yo pienso oye acomodar acomodar la información yo pienso senador yo pienso y no he estado yo no he estado no pero él es senador él es senador y hasta agosto el senador si perdió hasta agosto no el senador porque ya no hay más boletín es el 11 100% hay 3 mil y pico de votos observados y nulos va a ganar más pero déjame concluir escúchame los votos nulos y observados se contaron ya todos se evaluaron el día de ayer ah también ok por eso fue el boletín 11 entonces ayer era que usted supuestamente estaba intimidando a los miembros de la policía militar electoral amenazándolo con cancelarlo no es mentira lo que pasa es que el PRM tiene una red de individuos malintencionados que viven distorsionando la verdad no es verdad eso no hay ninguna invención y a los dirigentes del PLD y lamento mucho que mi partido en cierta forma se queda callado ante situaciones como esas porque entonces me siento solo ante la avanzada que tiene el PRM aquí en la provincia con respecto a la desinformación los votos acabando conmigo y me siento solo aquí en el territorio una pregunta senador tanta falsedad los votos que le dieron la victoria a usted fueron los votos esos de Laguna Salada donde el PRM sacó cero votos y el PAL noventa y pico no son 904 votos ok vamos a escucharlo ahora a mi a mi en Laguna Salada me llevó 300 votos arriba y en Mao me llevó votos arriba pero donde a mi me dieron el triunfo en esperanza que yo le lleve casi 3900 votos por eso en Laguna Salada me asombra a mi que usted diga que una mesa no sacó ni un voto del PRM siendo una fortaleza del PRM uno de los sitios donde tiene mayor fuerza del PRM el PRM salió derrotado en Laguna Salada porque el candidato de Laguna Salada y apenas lo que me lleva de ventaja son 300 votos en su municipio de donde él es y usted sabe que fue lo que cambió los resultados de las encuestas fue el voto del PUN que sacó 5000 votos en la provincia de Valverde y en el municipio de Laguna Salada sacó 1000 votos Guichardo usted le reitera sus excusas al país por eso yo le reitero eso está muy bien pero el país debe saber que hubieron eso es una actitud humilde eso está bien usted está dispuesto déjalo terminar la excusa adelante yo le pido excusa al país por el accionar mío que no se justifica pero si no hubiese asumido esa actitud no descubro el fraude que me montaron no descubro el fraude usted está dispuesto porque es la primera vez que quien no tiene poder y quien no tiene control supuestamente hace un fraude pero usted está dispuesto a que se revisen los resultados de la provincia y aceptar cualquier decisión sin necesariamente decir que el presidente de la junta le debe a usted porque usted votó por él y que el presidente de la república debo decirle lo siguiente quien debe decir si desean revisar los resultados deben ser las juntas municipales yo le pregunto si usted está dispuesto por qué razón por qué razón porque ellos dieron un dictamen yo tengo por ejemplo aquí los resultados de la junta municipal de esperanza y la tengo la del municipio de mao los boletines nosotros no podemos hacerle el coro al PRD que quiere revisar los resultados del país entero del país entero porque lo que quieren es cuestionar a la junta central electoral y cuestionar no el candidato de allá no quiere cuestionar a la junta el candidato de allá está diciendo que se revisen solo las actas donde hay incongruencia donde hay incluso los nulos cuando usted dice que en el municipio de esperanza él sacó 11.247 votos para un 40.72% y yo saco 15.988 votos para un 59.89% a dónde me va a alcanzar ese joven a mí si ya le revisamos los votos nulos en el día de ayer y más del 95% de los votos nulos de Laguna Salada estaban nulos el 95% en esperanza fueron revisados los votos nulos y me arrojaron ventaja igual que en más que saqué más de 60 votos nulos a favor mío o sea toda la revisión fue hecha en todos los lugares ha sido complacido en todo lo que han pedido muchas gracias muchas gracias al senador Manuel Guichardo de la provincia Valverde gracias senador claro ni el agua cambio y fuera chastro 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 chastro